bueno que tenemos la nueva adquisición del canal así es micrófonos recuerdan que ya hace un tiempo en venezuela me pasó que se me dañaron bueno ahora tenemos los nuevos y micrófonos mejorados estos son los bojan link a2 vamos a ver qué trae vamos a hacer el unboxing ve esta mierda no quiere abrir el tapum por toda la camarógrafa bueno sale en esta cajita que no dice micrófono ay mierda ahorita no viene nada una bolsita que tiene aire las borbujitas y ahí están los boya y acá más aire bueno por acá los tenemos al fin vamos a ver al final les digo precio de los micrófonos qué belleza por acá tenemos el receptor los transmisores y acá intercambiable vea para iphone para cámara y el que ya tiene puesto que es para tipo c para android y además nos incluyen una funda una fundita que trae hay los antipox esto me sirve muchísimo sobre todo en climas de mucho viento perfecto y esto para cargar para cargar cada micrófono que viene individual la carga y por acá los tenemos para qué sirven ya van a ver en zona de mucho ruido como esta por ejemplo que está un ruido suave más o menos se puede hacer esto y así suenan los micrófonos la verdad no sé cómo esté escuchándome ahí pero yo supongo que más calidad si tuvo que haber cómo se siente pues contenta feliz bueno si mi tío tuviera tío sería su abuela ahora si hay mucho ruido de ambiente están escuchando pronto muchos carros pasa un bus pasa no sé un busetero enmierdado lo que quiera pasar no pasa nada y no quieren hacer esto en postproducción que quieren de pronto eliminar ruido y demás simplemente le aprimen acá en este botoncito azul y ahí ya elimina todo el sonido de fondo todo el sonido ambiente lo elimina y queda solo mi voz no sé cómo se estará escuchando no sé si suena con mucho eco o qué pero ya cuando está el botoncito en verde es porque está en cancelación de ruido por cierto esto que está acá es intercambiable que si no tienes a intro y que siempre que no es una cámara le pones este que si de pronto no tienes una cámara que tienes un iphone le pones este otro es muy fácil muy muy fácil la verdad eso es lo que me encantó este micrófono porque pues a la larga uno de pronto cambia de equipo cada vez va de un iphone cambia una cámara los micrófonos siguen sirviendo para todo bueno y también traen estos antipotes esos cortavientos que pues se uno muy chimba con eso de más profesional pero también ayudan a aislar un poco el ruido de fondo y sin necesidad pues de darle tanto de esto no que un poquito aísla un poco el ruido pero lo hace con eco entonces miren y así uno queda como más profesional